Sonido para su ganar, y sacando el pintuco, y se pusieron maldós, ¡oh, su ganar! ¡La madre de todas las cuñas, las armoesadas! ¡Alema de todas las cuñas, las armoesadas! ¡Alema de todas las cuñas, las armoesadas! ¡Hobres, hombres, vamos a bailar y nos vemos en cavernas! ¡Hobres, hombres, vamos! 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 ¡Hobres, hombres!